Hola a todos, bienvenido a mi canal. Hoy os traigo con un poquito de retraso En el vídeo de entesacidos traperos del mes de febrero. Se trataba de hacer un tag donde de 10x15, un tag de 10x15, yo he usado, he cogido, porque todavía no lo he hecho este papel que he destapado sin tipo periódico, que tiene un poco de textura Lo requisito es el tag, que lleva la bombilla. Yo voy a usar esta opción del sello, de esta muñequita que me la han mandado hace poco. Usaré esto que está en menu, que no sé por qué parte. Los requisitos son el tag de 10x15, llevar un digi, llevar gasa, yo no tengo gasa, entonces voy a usar tul, este rojo, y corazones. Perdón. Con los corazones, no sé si voy a usar esto, que lo recortaré lo más seguro. O usar la pegatina de la colección de San Valentín, que hay aquí dorado, y en demás tonos, no lo sé. Aparte de esto, he cortado, de la misma colección de San Valentín, he cortado esta etiquetita con el sweet, y esto voy a poner los, he cogido el washi, he cogido este color mint, porque con la etiqueta se la pongo, y he cogido esto finito. ¿Qué más? He cogido el número 2, y un pelita de sal brillante, que no sé si la voy a usar. Bueno, cinta doble cara. Las 3 también las tengo por aquí. He cogido un par de stencils. He cogido esta cinta, para luego ponerle, cuando le ponga el ojal al tag, puede ponerle alguna cinta. No sé, la voy a usar. Y he cogido el folio. Este es el dorado. Y bueno, agrapadora, un tintador, la regla, la tigera, el pegamento y demás. Entonces, no sé ni cómo voy a hacer ni nada, que no tengo ni idea. Voy a dejar esto por aquí. Listo. Y bueno, os voy a dejar con el vídeo a cámara rápida, porque si no va a ser tu rollo, pues hasta que yo me decida cómo lo hago, pues no te olvides. Espero que os guste. Y bueno, pasaros por los canales de Katiko y Vicenta, que ellas ya lo tienen subido, el vídeo, para ver qué os parece. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente desafío, que será a final de este mes. Será el próximo. Así que voy a dar es como lo hago. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.